Antes de iniciar, quisiera invitarlos a todos en unas dinámicas que estaremos realizando el 1 de agosto del presente año, donde estaremos regalando algunos pases de batalla, solo debes seguirme en la plataforma azul. Solo con estar presente en el directo ya podrás participar en la sala, donde tendrás muchas posibilidades de ganar tu pase. Te dejaré el link fijado en los comentarios para que vayas y me sigas. Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Siempre he mencionado que para obtener la victoria en el campo de batalla, se necesitan de muchas habilidades. Saber moverse rápido y tener muy buena puntería puede salvarte de situaciones complicadas. Y una buena estrategia puede otorgarte una victoria completa. La toma de decisiones precisas puede hacerte sobrevivir y lograr ganar grandes batallas. ¿Pero qué pasaría si te dijera que todo esto no es suficiente para sobrevivir y ganar la partida? Al poner los pies en el terreno de combate, nadie sabe qué es lo que el destino le tiene preparado. En medio de la guerra debes entender que todo puede ocurrir. Puede ser derribado ya sea por un francotirador que desde lejos te acecha, mientras te encuentras en batalla. O peor aún, ser derribado por un enemigo que se la pasa sentado en una esquina esperando a que pase su víctima. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Pues déjame decirte. Al ser eliminado por ese tipo de jugadores, no significa que seas un novato o que no sepas jugar. Debes entender que aquí puede pasar cualquier cosa. Por eso, es importante saber que todos morimos. No siempre es ganar. A veces se gana y a veces se pierde, pero siempre se aprende. Y no se trata de ganar siempre, sino de no darnos por vencido nunca. Quiero que prestes atención, crack, porque verás algunas maneras de cómo salir en situaciones sumamente complicadas. Y verás un final que a muchos sé que les ha pasado. Veamos, crack. Mis enemigos están siendo muy precavidos. Intentan infligir daño de forma masiva. Quieren invadir nuestras fortalezas, pero estoy atento de cada movimiento enemigo. No dejaré que se acerquen. Mi principal objetivo es alcanzar la placa de mi camarada, que fue abatido por caer en territorio ajeno. Trato de acercarme al terreno del enemigo. No sé cuántos son. Tampoco sé exactamente dónde están posicionados. Tendré que averiguarlo. Son dos enemigos. Han mantenido su posición desde el aterrizaje. Qué gran paciencia de espera la de estos tipos. Aquí vienen. No tengo bares. Estoy solo. Cualquiera diría que ha llegado mi fin. Sin embargo, no es así. Puedo salir de aquí moviéndome constantemente aprovechando la naturaleza propicia y mortal del campo de batalla. Seguramente mis enemigos piensan que ya estoy muerto. No. Tampoco. 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 ¡Pero de mierda! ¡Qué retira, huevón! ¡No! 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 Tienes que completar con la espalda y no puedo... Estos muebles, me esperan que me estemos a cibera ¡Maldición! Estoy completamente rodeado, pero esto no termina aquí Tuve que alejarme, ya que mis posibilidades de matarlos eran muy pocas Aparenté una huida para regresar nuevamente y así encontrarme los desprevenidos ¡No! Como lo supuse, una vez dispersos, no tendrán oportunidad de vencerme Y el resto de su equipo sigue en la misma posición Baja confirmada Otra vez mi equipo fue abatido, pero esta vez quiero pelear Intentaré limpiar esta zona para luego ir por ellos ¡Gracias! ¡Graciasines! ¡Cíntalo! Como acabas de ver En el campo de batalla puede ocurrir cualquier cosa Tenía dominado todo Pero en un abrir y cerrar de ojos La partida dio un giro totalmente negativo Pero esto es la guerra Y como dije Mientras permanezcamos en batalla Nuestro destino es incierto Hasta luego